el balón, el balón, el bañador, el bañador, el banco, el banco, la bañera, la bañera, el barco, el barco, la basura, la basura, el bebé, el bebé, la berenjena, la bicicleta, la bicicleta, la boca, la boca, el bolígrafo, la bolsa, la bolsa, el bosque, el bosque, las botas, las botas, el brazo, el brazo, la bufanda, la bufanda, la bufanda, la bufanda, la bufanda, la bufanda,